¿Puede surgir algo grande de un lugar tan pequeño como este? Es este el santuario de Schoenstatt de Bellavista en Chile. Es el tercero del mundo de una gran red de unos 200 santuarios que también hacen presente esa riqueza que había en Nazaret, como Jesús, María y José en ese pequeño lugar que no era mucho más grande que esto. Vivieron esos 20, 25 años que hubo una vida de taller y vida de hogar. Pues bien, cuando el Padre Quintenich bendice este santuario, ese 20 de mayo, hace 75 años, quedó impactado por esta imagen sobre Santiago. La imagen de la Virgen arriba del cerro que nos muestra como ella nos educa un contacto vital del cielo con la tierra, pero esto necesita un taller, decía él. Y este lugar está hecho para ser el taller donde uno asume y educa esa riqueza de la espiritualidad y pedagogía de Schoenstatt y la va llevando a la vida cotidiana. A través de muchas cosas, pero tal vez la más bella es muy profunda. Es un cántaro que está dentro del santuario donde los peregrinos le regalan a la Virgen su esfuerzo, su alegría, sus peticiones y sobre todo su colaboración para hacer que este taller cree un ambiente de Dios, un ambiente de familia en medio del mundo. Aprovecha estos días santos de peregrinar a este lugar donde ella te quiere hacer también parte de esta historia de la santidad, de este lugar donde tú también eres protagonista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.